¿Cómo se da la vuelta a los escenarios de Los Vidrios? Bueno, naturalmente Nadia, a pesar de todos estos años cada uno tuvo su actividad profesional, nunca dejamos de hacer música, un poco cada uno por su lado, pero siempre tuvimos la química y bueno, ahí un poco con Juanji y con Marcelo siempre estuvimos en contacto y dijimos bueno, ¿por qué no? ¿por qué no? La vuelta a Los Vidrios, rememorar nuestros viejos temas y empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? Estamos en un proceso creativo. ¿Qué modificaciones ha ido teniendo la banda? Bueno, mirá, de los que estamos acá ahora, arrancamos lo que te decía el Chapa, Marcelo, él y yo. Bueno, Marcelo Barreiro, Marcelo Chapino y Juanji, que soy yo. Y Alejandro Cerrato ha estado con nosotros, Joaquín Molas, Gerardo Bruno y ahora se unió Diego Da Silva, que es el batero, el súper batero que tenemos hoy. ¿Hace cuánto tiempo que no tocaban? Bueno, a ver, que no tocábamos juntos, con esta formación original, me da un poco de vergüenza, 30 y pico de años, pero bueno, ahí como dijo Juanji, con la energía renovada de Diego, es nuestro baterista, nuestro nuevo baterista, estamos los tres integrantes originales, más Diego, y bueno, con mucha energía. Bueno, y con mucha energía esperando, ¿con qué expectativa la presentación que se viene? Nosotros estamos recopados de todo esto, la verdad que volvernos a juntar y tocar los temas, todo el repertorio que va a haber, es temas que ensayábamos acá, de grupos de los 80, y temas nuestros, obvio, ¿no? De la época anterior. Vamos, lo nuevo todavía está en proceso. Vamos a repasar algún detalle más de la presentación, ¿dónde va a ser y cuándo? Bueno, va a ser en Anastasia, es una cervecería, un boliche que queda por el Parque Rodó, va a ser el jueves 22 de agosto, el próximo jueves, y arrancamos a las 22 horas.